de la ciudad de México. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, visita que no pudo llevarse a cabo por la negatividad del régimen de Nicolás Maduro de impedir la entrada al país suramericano bajo medidas autoritarias de seguridad. El presidente Guaidó, estamos con ustedes. Aunque no nos hayan dejado entrar, nuestra voz la haremos escuchar el día de hoy en todo el continente. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a Venezuela. Luego de la orden de Nicolás Maduro de retirarlo de su país, el presidente electo de Guatemala fue recibido por funcionarios del gobierno de Panamá, desde donde envió su segundo mensaje al pueblo de Guatemala y a Latinoamérica. Estimados amigos y amigas de Guatemala, nos encontramos ya con Pedro Grolo en la República de Panamá, donde hemos aterrizado sin novedad, luego del incidente en el cual nos impidieron entrar a la República de Venezuela, tal y como lo explicamos anteriormente. Quiero agradecer profundamente todas las muestras de solidaridad de los gobiernos y pueblos amigos de América que se han comunicado con nosotros, pero también a ustedes, que en Guatemala se preocuparon. Dios mediante, las cosas se puedan resolver en Venezuela para el bien del continente americano. Muchísimas gracias a ustedes por su solidaridad. Tomando en cuenta la situación poco favorable para su reunión con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, Yamatey brindó declaraciones en exclusiva del panorama y futuras decisiones a tomar con el régimen de Nicolás Maduro vía telefónica. El día de hoy, siendo más o menos las 3, 3 y media de la mañana hora de Guatemala, arribamos al aeropuerto de Maiketía, al aeropuerto Simón Bolívar en Caracas. De este servidor, el canciller designado, el secretario privado de la presidencia designado, llegamos al aeropuerto. Hombres de la seguridad del gobierno de Venezuela nos estaban esperando. Nos acompañaron hasta migración, nos retiraron los pasaportes y nos obligaron a volver a abordar el avión después de 45 minutos. Espera ahí en migración, nos hicieron abordar el avión y no nos dejaron entrar, pese a que llenábamos todos los requisitos, incluyendo la vacuna contra la fiebre de María y todo lo que el gobierno venezolano exige para entrar a su territorio. Para las 19 horas de este sábado está programado el retorno a Guatemala del presidente electo Alejandro Yamatey, en la cual tiene estimado brindar una conferencia de prensa.